... Con este experimento tenemos también un pequeño problema y es que necesita una fuente de calor la fuente de calor que se hace con, ¿con qué aceitación de calor? Con fuego, pero con gasolina o con alcohol Con una pastilla que saca humo y al salir humo, cuando estamos en un sitio con medidas de seguridad precisamente anti incendios y contra humo pues no la vamos a encender, por si acaso no vaya a ser que tengamos que salir por ritmo porque hay que evacuar el centro entonces simplemente nos lo van a explicar un poquitín y luego lo veremos también en el curso Hemos estudiado como crear movimiento mecánico a través del calor con fuego, poniendo sus piezas y ajustando cada pieza para que no roce ni tenga fugas haciendo los planos en el ordenador luego haciendo los planos y nada más ¿Cómo funciona por dentro? ¿Por qué se mueve ahí? Ponemos el fuego debajo del quemador y el calor que hace es calentar el aire por todo aquí a través de que por este tubo va y el aire se calienta y a lo que se calienta se mueve el pistón